Sí, hay un recorte de medicamentos que ya venían y ven, en meses anteriores, venían ya sacando algunos medicamentos de la cobertura al 100%. Aproximadamente de la cantidad de drogas que había antes, se traducía en unos 3.000 medicamentos, 3.000 marcas comerciales, y con este recorte que hubo, pasaron a ser 2.000, o sea, aproximadamente se redujo en un tercio. Esto repercute directamente en la billetera, quizás, de la persona adulta mayor, ¿no? ¿No? Exactamente, son medicamentos por ahí que son costosos y bueno, ahora ya no pueden contar con esa cobertura al 100%. Por parte del PAMI, dieron información de que las personas pueden seguir llegando a esa cobertura al 100%, pero tienen que cumplir una serie de requisitos, que lamentablemente se fueron un poco, poniendo un poco más estrictos. ¿Cuáles serían las marcas en general? No vamos a nombrar todos, pero ¿cuáles serían para que la gente tenga un panorama? Bueno, la idea del PAMI que está haciendo hoy en día es reducir la cobertura de los medicamentos, únicamente por un motivo presupuestario, para ajustarse un poco al presupuesto que tienen hoy en día y no quedarse debiendo los proveedores. La idea de ello es disminuir la cobertura de todos los que son las patologías agudas, se llaman. Quiere decir, por ejemplo, un analgésico, un antiácido, antibiótico, un corticoide, todos esos medicamentos irían bajando la cobertura del 100%. La idea del PAMI es continuar con cobertura al 100%, priorizando enfermedades como son la hipertensión, y también otras como son los oncológicos y diabetes, que bueno, eso ya tienen un plan especial por el que no se les bajaría la cobertura, pero la hipertensión es una patología que es importante que el paciente siga consumiendo la medicación, porque el no consumirla le puede traer problemas muy graves de salud. Una de las cosas que nos informaron es que, bueno, la persona tiene que cobrar no más de 1.5 haberes mínimos, tener un vehículo que no tenga menos de 15 años, esto es una de las cosas que se ha un poco ajustado un poco, antes eran 10 años, y ahora ya te piden 15 años de antigüedad por lo menos del vehículo. No tener más de dos propiedades, no tener yates, aviones y otras cuestiones. Pero bueno, eso es la idea, que se ha bajado a 1.5 haberes mínimos, y la antigüedad del auto es una de las cosas que por ahí, viste, es más difícil de encajar por lo general a la mayoría de las personas, y puede ser uno de los requisitos que no cumplen para llegar a este beneficio.